Con los Terrorists Llega hasta donde pase el avión Diciéndome la la Sácame leche la la Yo las comparto Si nunca me piden nada Arriba la chiva rayada Como Terroristas Andamos en Convoy Si se trata de chamba Equipado el Barretzon En la cara un capuchón Chaleco y un cascón Bien patrocinados A la Orden del Don Condi Madon que suena un corridón En la sierra que se retombe su unidón Cuando el placo son Me ven en los brindados Suábrese brindando De esas botellitas Que peso mento los gatos Lo verde yo me gasto Fácil me lo gano Me trape las doradas Arriba la zambada Arriba la zambada Trae con alimos Una repleta de puta Un putero de polvo De puro sabor de fruta Muestra en el sistema Con la tussie que manejo Parezco la rabia Gasto fere los pendejos Cale lo que quieran Como sea me la pela Se pasan las bolsas Se metan las en papelas Para hacer billetes Y morras hay las maneras Y para andar en la mañana Yo cargo mi bandera Don de Madonza Las 25 en donde La chierra le ataca Es un cojitón Ahora que me venga Me culo de a tres Y con el ciclo Lo cargan en el Mercedes mecha Traca Yo traigo a todas las villacas Saben como manejamos Es puro carro sin placa 50 centrando Con el 15 cargado Abranse a la verga Cuando un verga solo los abro Puyacán En la casa Se respeta porque sabe Que la plaza La mormaza La conectamos Con los gringos Yo le mando al otro lado Suenan los Motorola Juntos los chilecones Cumpliendo las misiones Porque somos cabrones Las copas de y nada Que vienen y van Las caras cubiertas Como taliban Blindaje del 7 Porque me das fuerte Brindo con el 8 CBC y champagne CBC y champagne Tra, 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 ca Me bailan las sienas Con las morras Y las pacas Andamos tirantes Tenemos guarda la vaca Haciendo un deportivo No partan los policiacas Como terroristas Andamos en convois Si se trata de chamba Equipado es pa' redson En la cara un capuchón Chalecos y un cascón Bien patrocinados Bien patrocinados A la orden del don Por bocita Tan y matan Que suena un carritán En la sierra Que recube el sonido Ando te casan Me dan a la pintando Sabes el printando De esas portellitas Que presume todo Los blues Los verdes me los gasto Así me los gano Estapen las doradas Y arriba Arriba los zapada Arriba los zapada Rancatán Don Dima don Le pega un culadón Paso por ella en la sierra Y me pega un mamadón Me botas un algodota Gorgotas y grandotas Todas les encanta Montarse mi vergota Don Dima don 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 Arriba los zapada Arriba los zapada Reciba un pequeño presente De su amigo Don Dima don Dueño del Don Dima don